el daño que ha provocado el castor en la región de magallanes es un importante tópico dentro de las políticas de cuidado del medio ambiente por ello la labor que se desarrolla para enfrentar esta problemática tuvo un importante avance cuando representantes del proyecto jef castor asistieron a la asamblea de la asociación de municipalidades de magallanes amumá felipe guerra coordinador nacional del proyecto jef castor entregó detalles de los lineamientos del plan de gestión y la labor de los municipios ese rol de los municipios va de la mano de poder apoyar la ejecución de este plan de gestión en diferentes ámbitos diferentes o dentro de los pilares fundamentales de este plan de gestión uno en la gobernanza puede ser otro puede ser directamente lo que es la remoción de castores y otro que es muy importante es la educación y la comunicación entonces ahí es donde los municipios pueden tomar lo que está estipulado en este plan de gestión y obtener financiamiento en las diferentes o los diferentes instrumentos de financiamiento que hay tanto en la región como a nivel nacional por su parte el alcalde de primavera y presidente de la amumac blagomir birstilo respaldó la iniciativa e instó a las autoridades de la región a participar activamente de la misma hace ya un buen tiempo que venimos hablando de este tema y nos toca particularmente en mi comuna tierra al fuego vivir muy de cerca este tema esta problemática y la idea de que el trabajo que se está realizando a través de este programa hoy día pueda tomar fuerza a través de las nuevas autoridades que existen en los municipios y echar a andar porque el estudio y todo lo que se ha canalizado está ya bastante avanzado prácticamente y listo hoy día nos toca una responsabilidad super grande como municipios para poder abordar este tema a su vez la edil de río verde sabina ballesteros resaltó que es una buena instancia de trabajo para erradicar el castor de la región la verdad es que agradezco en la instancia de hecho nos vemos la próxima semana para poder trabajar esto con mayor atención hoy día tenemos un caso por lo menos a la vista en isla riesgo el primer caso por cierto así que hay que empezar a trabajar y como también lo dijo aquí mi colega blagomir hay que empezar también desde lo local el municipio tiene que ver la forma como apoyar esto y ojalá que esto también sea alguna política a nivel regional de este modo durante las próximas semanas el equipo de jefe castor continuará realizando visitas a las comunas de la región reuniéndose con las autoridades municipales para el avance de este plan de gestión de erradicación del castor en magallanes y